Como linda Yo le digo así ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! Ahora baila champeta ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! Rompe la discoteca ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! Le dicen la bubileta ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! Porque bubi coleta ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, ya! Ahora baila el champeta ¡Eh, eh, ya! Rompe la discoteca ¡Eh, eh, ya! Le dice la pupileta ¡Eh, eh, ya! Porque es publicoleta Ahora es más surto que vinchagua Twitter, Twitter, Blayonefe Incluso a mí me encanta cuando ella pronuncia el merque Se monta en su viaje Se pone en coleta Y en el barrio ahora le dicen la pupileta ¡Eh, eh, ya! Ahora baila el champeta ¡Eh, eh, ya! Rompe la discoteca ¡Eh, eh, ya! Le dicen la pupileta ¡Eh, eh, ya! Porque es publicoleta ¡Eh, ya! Yo es más surto que vinchagua Oye, Guaranó La, la, la sabrosura Baila sin mente A esa chica le gusta el merque Se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma ¡Eh, eh! Ella baila sin mente A esa chica le gusta el merque Se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma ¡Eh! Ella baila Ella baila sin mente A esa chica le gusta el merque Se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma ¡Eh! Ella baila sin mente A esa chica le gusta el merque Se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma ¡Eh! Ella baila ¡Eh, eh, ya! Ahora baila el champeta ¡Eh, eh, ya! Rompe la discoteca ¡Eh, eh, ya! Le dicen la pupileta ¡Eh, eh, ya! Porque es publicoleta Paranoa Esto es bien sencillo Y pues bueno Es una canción que nosotros queremos dedicarle a todas A todas las mujeres Porque, bebe ¡Eh! Y un saludo especial a la señora Tatiana Porque es el tiempo de la mujer Así es, totalmente Cero violencia contra las mujeres, por favor Así es Yo quiero que ustedes me ayuden con este corito que dice Mira, mira, mira Así de fácil, esto dice, mira ¡Eh! ¡Eh, ya! Eso es lo que tienen que decir ustedes ¡Vamos una vez! ¡Eh, eh, ya! Ahora baila el champeta Rompe la discoteca ¡Cómo dice! Le dicen la pupileta ¡Eh! ¡Puera de la cárcel! Porque es publicoleta Pero yo quiero que lo hagan más duro esta vez Ya saben cómo es el vacile Se pega o se raya a Baranoa Toda la gente que está aquí vacilando Con Basuto Le Char que se vino vacilando a fiesta La quiero conectar con esta canción Que dice así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Eh, ya! Ahora baila el champeta ¡Eh, eh, ya! Rompe la discoteca ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, ya! Le dicen la pupileta ¡Eh, eh, ya! ¡Eh, eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! Ahora baila el champeta ¡Eh, eh, ya! Rompe la discoteca ¡Eh, eh, ya! Le dicen la pupileta ¡Eh, eh, ya! Porque es publicoleta Una guía a la gente de Baranoa Que está vacilando esta noche Basurto Le Char en la casa Oye, muchísimas gracias otra vez ¡Eh, ya sabéis!